La mala vaina es que no me sé la cancha. La mala vaina es que no me sé la cancha. La mala vaina es que no me sé la cancha. La mala vaina es que no me sé la cancha. La mala vaina es que no me sé la cancha. La mala vaina es que no me sé la cancha.